San Vicente previene. Que está contagiada y que no tiene síntomas, pero sí puede estar contagiando a familiares, amigos o a colegas. Por lo tanto es importante que usted sepa si está o no contagiado y sea sintomático. Es importante, muy importante que usted tenga esa certeza para que no tenga remordimiento que después contagió algún pariente, algún adulto mayor, alguna persona enferma por su responsabilidad de no haber sabido que estaba con PCR. La invitación es el martes 8 en Pueblo de Indio. Vamos a estar tomando PCR totalmente gratis a toda la comunidad de Pueblo de Indio. Por lo tanto les trae nuevamente la invitación a que participen en esta toma PCR pasiva. Quiero también agregar que con mucha preocupación hemos visto que en los días de fiestas patria se podrá juntar la familia 5 o 10 personas. Nosotros creemos que es una medida que puede ser muy temeraria y muy riesgosa para ustedes en el sentido que si reciben visitas y no tienen la certeza que la persona está contagiada o no pueden contagiarlo o ustedes contagiar a otras personas o contagiar a sus padres o a sus abuelos lo que sería muy trágico, ¿no es cierto? Por lo tanto lo que nosotros no queremos es que ustedes se contagien. Por lo tanto eviten esta visita. Aguantémonos un par de veces más para que nos podamos abrazar. Mientras tanto tomemos las precauciones y no nos juntemos este fin de semana ni ahora el 18 porque si no vamos a tener mucho más contagio de lo que hay ahora.